Más de nuestro programa y vamos a hablar de un personaje muy querido por todos los ecuatorianos Una loca que yo siempre le digo, porque es una loca y auténtica María Teresa Guerrero, la flaca, ya está casada, está a punto de irse a vivir a otro país Y por primera vez arregla las maletas para irse al exterior ya por mucho, mucho más tiempo Porque siempre viaja, pero regresa Ella pues se irá por supuesto con su esposo Danny Glick, incluso hasta sus perritos Me alegro, por favor tómenlo de ejemplo, no hay que dejar abandonados a sus perros cuando se cambien de casa o se van a vivir a otro lado Son sus hijos, hay que llevárselos Pero también van a venir muy seguido al Ecuador, así que estaremos recibiéndola siempre con los brazos abiertos Y sus seguidores pues seguirán muy cerca a través del Twitter Y ella va a seguir con su segmento Flaca de miércoles Conversamos justamente para que nos cuente todos los detalles, preste atención Después de haberse casado la flaca Guerrero con el diplomático Danny Glick Y haberse jurado amor eterno, tomó la decisión de irse a vivir junto con su esposo a Dallas, Texas Para cumplir sus labores como esposa Bueno si, ya la próxima semana me tengo que ir a Dallas porque compramos una casa allá Por el trabajo de mi marido me toca irme Así que bueno, pero estaré viniendo mucho al Ecuador Porque tengo contratos acá y trabajo acá, corro por algunas marcas Tengo competencias pendientes Y aparte, bueno también hay algunas cositas que se va a hacer con el Coavisa Entonces tengo que estar yendo y viniendo No voy a venir así como que toda la semana tampoco Pero si una vez cada dos meses, una vez al mes, si es que se pueda, sino una vez cada dos meses Bueno y que pasará con el segmento de Flaca de miércoles Bueno, tenemos la propuesta para hacer el segmento afuera O cada vez que venga acá a grabar Entonces no va a ser muy seguido tampoco porque obviamente mi vida está allá Pero cuando se pueda y venga, pues yo encantada de grabar Flaca de miércoles Porque es un segmento que le ha ido muy bien ¿Y tu puesto quedará ahí en el programa? Lo que vaya a pasar en el programa yo me imagino que van a quedarse como están Tienen un equipo muy lindo con Andrea, Úrsula, Michelle, Efraín, Diego Entonces no sé si vayan a traer a alguien más porque el equipo está completo La verdad son bastantes Pero ya lo que llega a pasar con el canal, pues eso ya no es decisión mía, no tengo ni idea Ella asegura que esto será un descanso y podrá dedicarse de lleno a su familia No, la verdad es que he tenido 15 años sin parar Quiero llegar y armar mi casa Es lo más importante Nunca me he cambiado de país, ¿no? Entonces primero, validarizarme, conocer, ver Igual gracias a Dios tengo muchas amigas allá De hecho tengo una amiga triatleta que vive allá Quiero entrenar, quiero competir también Quiero tener más tiempo para entrenar ¿Podemos decir que ahora la Flaca se va a dedicar a viajar? Bastante, sí Voy a viajar más de lo que te imaginas Y vendré al Ecuador también más de lo que te imaginas Algo que no podemos dudar es que la Flaca muere por ser madre Pero tampoco está desesperada Pero bueno, yo quisiera a fin de año, la verdad No ahorita, en este momento no quiero ser mamá Pero sí a fin de año No más de eso porque si no Dani va a creer que pinche a su hijo Y no, tenemos que tener un niño de verdad Muchas bendiciones María Teresa para esta nueva etapa que recién empiezas Muchas gracias a todos los de Prensa Rosa que están pendientes de mí Besitos, Dios me los bendiga y estaremos en contacto Karun Lazo, Prensa Rosa